Bueno, vamos de nuevo, buenos bienvenidos a todos los que se van conectando, yo soy Freddy Batista, soy el vicedecano de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, también pertenezco al Departamento de Electrónica, el cual ha sido una grata sorpresa, no sorpresa porque la conozco Astrid que es movediza, pero una interesante propuesta cuando nos acercó el tema de ingeniería, ingenieros sin fronteras, que nos parecía como muy ingeniería sin fronteras, perdón, más que ingenieros, más allá de que son ingenieros quienes están hoy y nos acompañan, que es Esteban y Sofía Sánchez, que van a ser nuestros oradores, pero bueno, para no hacerlo muy largo, simplemente esto estaba en línea con lo que venimos tratando de desarrollar ya desde hace tiempo en la facultad, que es vincularse con el afuera, digamos, o sea, la universidad en general y la facultad en particular tiene que ser un ámbito de doble vía y que podamos volver al medio que nos alberga, volver a quienes con su aporte permiten que la universidad pública exista y que podamos formar en las distintas disciplinas que tenemos en la facultad, nosotros tenemos seis áreas disciplinares muy diversas, desde ciencias básicas a ciencias aplicadas, así que todo este tipo de iniciativas, y yo he estado viendo un poco el informe y las iniciativas que tiene Ingeniería sin Fronteras, y nos pareció muy interesante porque va en línea con eso, en tratar de motivar sobre todo a nuestros estudiantes a que no solo se focalicen en su carrera, sino también en las necesidades que tiene la sociedad a la cual vamos a estar insertos, y para eso nos preparamos, para mejorarlos y formar, digamos, una sociedad mejor, y a su vez, en el camino, formarnos mejor como personas, así que nada, simplemente eso, así que bienvenido, muchísimas gracias por el tiempo que se toman para dedicarnos hoy a nosotros, y también a toda la gente que se está conectando, muchos, varios veo que son también egresados o estudiantes nuestros, que eso también nos da satisfacción, así que nada, como cuando quieras, Astri, vamos para adelante. Bien, bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Astri, soy Ingeniera Electrónica recibida de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, y pertenezco al Departamento de Electrónica, como egresada y actualmente como docente. Quiero agradecer, en primera instancia, la participación de todos ustedes, de toda la audiencia que está viendo y que está detrás, agradezco profundamente al vicedecano y a la decana de la facultad y al director del departamento que siempre ha hecho este tipo de actividades, y particularmente en el día de hoy agradezco a Sofía y a Esteban, que nos van a estar comentando un poco sobre esta asociación civil, que realmente capturó mucho mi atención durante mucho tiempo, y bueno, para no extenderme tanto y poderle dejar el espacio a ellos dos, tenemos, digamos, cómo surgió la idea de esta charla, porque por ahí ustedes dicen, bueno, ¿de dónde proviene la idea de hacer esto? Un día, determinado en la provincia de San Luis, donde estamos nosotros residiendo, no tenemos agua a la mañana, o sea, uno cuando se levanta, se asea por el lago para el mate, y estando en Instagram y en redes sociales, veo una de las publicaciones y empiezo a notar que esta falta de agua iba a durar muchos días. La verdad que nunca había pensado que había gente que no tenía agua así como tenía yo directamente, o sea, lo pensás, pero no lo tomás, no lo apropiás, es decir, es tan cotidiano o tan normal para nosotros tener agua potable y tener agua directa, que a veces se nos olvida que hay ciertos lugares de nuestro país que no tienen acceso al agua potable. Cuando veo la publicación, justamente de que habían estado tratando un tema parecido, desde Ingeniería Sin Fronteras, inclusive después con ciertas construcciones de lugares donde no tenían puentes, donde no había residencias, que no había por ahí una buena llegada de equipamiento médico, entonces tienen muchos proyectos que son muy interesantes, que les van a contar ahora ellos, empecé a tomar un poco de conciencia de cuán importante es nuestra capacidad, en realidad es nuestro rol en la sociedad. Entonces de ahí viene un poco la idea de que estemos todos hoy acá, de poder tener una perspectiva diferente de lo que podemos hacer, y entre esa perspectiva diferente es podernos poner en el lugar del otro, y poder participar activamente de este tipo de actividad. Si bien es cierto que los voluntariados a veces no son, por lo menos aquí en San Luis a veces nos gustaría que fueran más visibles, de que pudiéramos tener más acceso a su actividad, Ingeniería Sin Fronteras la realidad es que hace muchos proyectos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, entonces me pareció muy pertinente que pudiéramos conocer todo lo que ellos están haciendo actualmente. Y lo que llevan haciendo, porque el día lunes, el 7 de marzo, Ingeniería Sin Fronteras cumplió 10 años. Así que, para no hacerlo más largo, hoy les presento a Sofía Sánchez, Sofía tiene 28 años, es ingeniera civil, y es integrante de Ingeniería Sin Fronteras, está en la Coordinación de Proyectos de Córdoba. Y también lo tenemos a Esteban de Golmos, que es ingeniero civil y es integrante de la Coordinación General y coordinador en Córdoba de Ingeniería Sin Fronteras. Así que, bueno, sin más preámbulos, les agradezco la presencia y les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la presentación. Yo voy a compartir ahora la pantalla. Nosotros, hola a todos y todas, primero, tenemos una presentación preparada, donde vamos a estar dando un pantallazo general de la organización, de cómo trabajamos, quiénes somos, qué es lo que hacemos, y dónde estamos trabajando, un poco contando un poco los proyectos. Recién hablamos un poco con Sofi también, de tratar de ir haciendo un recorrido, quizás no ahondar tanto en algunas cuestiones, para que después puedan ir surgiendo consultas, a lo mejor, porque haya más interés sobre una temática o sobre la otra, y la verdad que nos encanta lo que hacemos, y podemos quizás meternos en algún proyecto y estar media hora charlando sobre ese proyecto nada más. Entonces, nos pareció más interesante quizás esto de poder hacer una dinámica donde nos puedan consultar, y que se pueda dar una charla, quizás después de que hagamos esta parte expositiva. Así que ahora comparto. Y ahí deberíamos estar viendo, ¿no? Sí, que estamos bien. A lo mejor pues, estamos como súper avanzados ahí. Ahí estamos. Bueno, voy a arrancar luego contando un poco de esto, de quiénes somos, qué es Ingeniería Sin Fronteras, y vamos a ir pasando un poco con Sofi también, y charlando un poco cada uno. Cuando arrancamos a contar qué es ISF, qué es Ingeniería Sin Fronteras Argentina, surge, primero que nada, esto es raro decir, no somos ingenieros o ingenieras nada más, y justo estamos parados acá al frente, o sentados acá al frente de la pantalla, un ingeniero y una ingeniera charlando sobre Ingeniería Sin Fronteras, pero nuestro nombre es Ingeniería Sin Fronteras porque somos una, trabajamos con el proyecto de ingeniería, no solo somos ingenieros o ingenieras, sino que somos un grupo interdisciplinario que trabaja en proyecto de ingeniería. Y básicamente somos una asociación civil interdisciplinaria que trabajamos en el desarrollo de comunidades que viven en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo llevamos adelante esos trabajos nosotros? Bueno, desarrollamos un proyecto, por eso es que acá hablamos, desarrollamos proyectos de ingeniería en conjunto con las comunidades y con las organizaciones sociales locales. buscamos generar espacios de formación y capacitación también dentro de nuestras líneas de trabajo y promovemos el trabajo voluntario y la participación en distintas alianzas colaborativas. Y ahí viene esta cuestión de ingeniería y que desarrollamos nuestros conocimientos, son básicamente técnicos en general y el enfoque de la organización es proveer quizás soluciones técnicas a problemas y realidades sociales diferentes. Entonces se van abordando desde distintas disciplinas. Donde, bueno, quizás lo que se termina aplicando son estos proyectos de ingeniería. Y trabajamos mucho con lo que es formación y capacitación formal. Podremos hablar de una capacitación un poco más formal, en definitiva, de adelante en algunas casas de estudio, con diplomaturas, con algunos talleres, algunos seminarios. Y después algunas talleres de formación quizás un poquito más informales, que sean más en el territorio y que tienen que ver con, a lo mejor, con algunos talleres relacionados al trabajo que se va a llevar adelante en ese proyecto en particular, que nunca es repetitivo, podríamos decir, en general, porque a lo mejor el proyecto que se está llevando adelante hoy en Córdoba, la tecnología que estamos usando es distinto al que se está llevando adelante en algunos de los proyectos en Buenos Aires o en Santiago del Estero. Entonces requiere una capacitación y una formación para todas las personas que vamos a intervenir en ese proyecto, tanto desde los voluntarios y voluntarias como de la comunidad que va a estar participando. Y nuestro proyecto tiene un enfoque de derechos, promovemos una ingeniería que está orientada en el desarrollo humano sostenible con el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que estamos tratando de llevar adelante son proyectos que tengan en cuenta, visibilicen esos derechos que muchas veces no están garantizados, en realidad. Y desde ahí viene el enfoque de cada uno de los proyectos, de tratar de garantizar por lo menos algunos de los derechos humanos básicos necesarios, por ahí lo que decíamos Astrid, el acceso al agua, lo cual creo que todos caemos en esta universalización de nuestras realidades, donde pensemos que si vamos del baño y tenemos agua, eso es lo que pasa en todos los hogares, y no es así en realidad. Entonces, bueno, trabajamos desde ese lugar. En ese punto, ahí me gustaría agregar en el enfoque de derechos, que también tratamos de no perder de vista, muchas veces es complicado y es un esfuerzo mayor que el principal garante de estos derechos humanos es el Estado, entonces siempre en cada proyecto en el que nosotros estamos tratamos de achicar esa distancia que hay normalmente entre el Estado y las comunidades que muchas veces están carentes o con este derecho incumplido, por así decirlo, entendiendo que es importante que se solucione y que se garantice ese derecho, pero quien tiene que velar por ese derecho y todo el resto de los derechos humanos de esa comunidad es el Estado, y que la forma de asegurar que ese cumplimiento sea sostenible es que el Estado se haga presente de alguna manera. Así que siempre tratamos de alguna forma de que el Estado pueda participar, de poder acercarnos nosotros y recordarle al Estado que quizás esa comunidad que no es visible, bueno, poder nosotros de alguna forma acercársela y que sea visible la falta de acceso, digamos. Bien, querés seguir acá en esta parte, la Sofi es quien está a cargo de nuestra Comisión de Igualdad y Buen Trato, tenemos una comisión que vela, bueno, querés contar un poquito más Sofi, con respecto a todo lo que tiene que ver con el buen trato interno y externo en definitiva de la organización. Vale, como dijo Astrid, el lunes cumplimos 10 años, o sea que la organización nació en el 2012 y ya para el año 2016 se empezó a pensar en también en este planteo desde qué ingeniería o qué aplicación de la ingeniería estamos creemos en cuál confiamos o en cuál creemos que es la mejor aplicación o la mejor manera en esa construcción que nunca se llega a crear un fin sino que es una construcción permanente de los espacios donde vamos habitando en 2016 empezó un proceso que también nunca termina en poder pensar la perspectiva de género en la organización en la organización interna y externa. Esa perspectiva de género llevó también a pensar que los espacios tienen que ser libres de violencia para cualquier persona obviamente siempre atravesó eso con la perspectiva de género pensándolo desde las desigualdades muchas veces que hay en los distintos géneros pero permitió o propulsó la creación de la comisión de igualdad y buen trato. en esa comisión llevamos adelante todo un proceso de análisis y de capacitación primero interna para poder recién ahí sentarnos a estudiar nuestra organización y proponer qué pensábamos hacer. De ese estudio y de esa capacitación interna sale un protocolo de acción frente a la violencia que está atravesado por la perspectiva de género y es algo para nosotros muy importante porque somos una organización que está en crecimiento que los espacios son habitados por un montón de personas y asegurar que los espacios nuestros son saludables de alguna forma para nosotros es súper importante. Además de este protocolo la comisión sigue trabajando en capacitación en en género en igualdad en distintos tipos de violencia por así decirlo para poder realmente construir un equipo que esté capacitado para estar constantemente en contacto con un montón de personas. Esta comisión actualmente está compuesta como por más de 13 personas que seguimos pensando constantemente qué es lo mejor y estudiándonos internamente y permitió muchas veces hacer estudios de los equipos de trabajo analizar qué cantidad de mujeres y qué cantidad de varones tenemos en voluntarios qué cantidad de mujeres y qué cantidad de varones tenemos en los puestos de toma de decisión hemos estado analizando nuestra organización todos estos años y tratando de que esas cosas se equiparen de alguna manera de qué manera continuando un poco con la presentación de lo que es nuestra organización de qué manera por ahí hacemos posible por ahí no sino de qué manera hacemos posible nuestro trabajo nosotros al trabajar con proyectos de ingeniería sabemos que los presupuestos de cada uno de los proyectos son presupuestos bastante costosos y cada proyecto tiene un presupuesto y ese proyecto salimos a escribir distintas fuentes de financiamiento que hay dando vuelta ya sea locales a nivel podrían ser provinciales municipales de estado nacional o internacionales también en realidad privadas públicas lo que hay dando vuelta en realidad estamos atentos tenemos un equipo de voluntarios y voluntarias que están evaluando las distintas fuentes de financiamiento que van surgiendo para ver si aplican nuestros proyectos o no en realidad porque siempre estamos con los proyectos sin llegar a cubrir el 100% de lo que va a ser el costo final del proyecto pero bueno nuestros proyectos cada uno de los proyectos tiene un financiamiento que viene desde esa tiene una fuente de financiamiento que vienen de este tipo de convocatorias abiertas en las que hay lo cual nos permite un poco elegir donde queremos estar trabajando sin condicionamiento en realidad sin que haya una fuente única quizás que puede dar a aportar un proyecto y que nos diga bueno pero queremos trabajar con esta línea de proyecto digamos de agua en este lugar y a lo mejor nos veamos condicionados al momento de elegirlo para poder hacer eso y tener esta autonomía de trabajo también tenemos que sostenerla la organización y entonces para sostener la organización nosotros tenemos socios y socias que hacen un aporte mensual a la organización de manera bueno esto de manera mensualizada tenemos una campaña en vía pública durante la cuarentena hemos desarrollado un call center interno en definitiva donde había personas que estaban en la vía pública que tenían que trabajar desde la casa y hacían llamados para estar tratando de seguir consiguiendo socios y socias porque bueno hay un movimiento permanente de bajas de socios y tratar de sostener eso esos socios y socias son los que aseguran el sostenimiento de la organización son alrededor de 8000 socios y socias que tenemos dentro de la organización los que nos permiten sostener nuestra estructura como organización que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con gastos corrientes de la organización en staff rentado en personas en la vía pública en equipamiento y todo y es un poco esto lo que nos da lo que decía esta libertad de poder bueno vamos a investigar un proyecto cuando estudiamos ese proyecto nos de alguna manera nos llega y es en la línea de lo que venimos haciendo y donde queremos trabajar bueno a partir de ahí empezar a buscar cómo se va a hacer ese proyecto mientras tanto tenemos esa posibilidad de ir trabajando y bueno y de esa manera que estamos trabajando en estos 10 años donde hemos estado trabajando son en esta en esta provincia hemos hecho proyectos en Santiago del Estero y estamos haciendo proyectos en Santiago del Estero en Córdoba la SOFILO estamos en Córdoba que es uno de los nodos que tenemos de la organización la sede de la organización está en Ciudad de Buenos Aires tenemos proyectos en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires en Chubut en Comodoro Rivadale hemos terminado un proyecto justo antes de la pandemia que era un comedor y en Tierra del Fuego hemos trabajado con algunos proyectos también que tienen que ver con la problemática del agua en Provincia de Santa Fe a ver en la mayoría de los proyectos que están afuera de Córdoba y de Buenos Aires nos vamos movilizando para poder trabajar en esos proyectos en Chubut ahí en Comodoro Rivadale se logró hacer se logró conformar un grupo local que llevarme adelante el proyecto en el resto de Santiago del Estero nos movilizamos de alguna de las dos provincias o las dos provincias juntas en definitiva y en Santa Fe se trabajó con una residencia universitaria que por ahí la es una forma distinta a la que solemos trabajar con los proyectos de voluntariado o sea por ahí después cuando empecemos a hablar de los proyectos contó un poquito más pero es una forma quizá un poco distinta algunos números ahora de cómo estábamos en realidad estamos con nueve proyectos en marcha en los distintos lugares donde estamos nueve proyectos en marcha treinta proyectos finalizados tenemos más de dos mil voluntarios y voluntarias que están dentro de la organización cuando estamos en una actividad plena con proyectos trabajando que estamos volviendo a la actividad plena después de todo lo que es el aislamiento y de volver a hacer andar los mecanismos de voluntariado los días sábados que son los días donde trabajamos principalmente con el voluntariado de manera presencial tenemos alrededor de doscientas cincuenta personas que están trabajando de manera simultánea en los distintos proyectos es lo que hablamos presencial semipresencial aprendimos a trabajar mucho más en pandemia y poder abrir mucho más espacios de participación semipresencial teníamos algunos espacios que ya se venían trabajando de manera semipresencial que eran por ejemplo la escritura de proyectos de financiamiento a lo mejor en algún diseño de algún proyecto también en el área de comunicación en el área de en el área de energía también bueno en distintas áreas hemos estado trabajando pero bueno ahora es como que hemos tenido que como nos ha pasado a todas las personas transformar un poco la forma de trabajo ¿no? este y bueno y el 50% de voluntarios tenemos un porcentaje en realidad la mitad son voluntarios y la mitad voluntaria en realidad una paridad de género en el trabajo que creo y corregime acá en esto también Sofi que vos por ahí tenés los números un poco más frescos no es algo que se haya buscado sino algo que se viene dando en realidad más allá que quizás que en el momento de armar equipos tratamos de buscar una paridad de género pero en lo que es el voluntariado es algo que se va dando como de manera orgánica en realidad como viene funcionando ¿no? Sí, totalmente Y estas son las líneas de trabajo que tiene Ingeniería Sin Fronteras las vamos a ir abordando quizás contando un poco por ahí para poner bien en qué venimos trabajando pero trabajamos en infraestructura comunitaria es la parte más visible quizás al momento de hablar de los proyectos de Ingeniería Sin Fronteras porque es donde más participación voluntaria hay en realidad son los proyectos que básicamente de construcción tienen todo un proceso alrededor pero que es donde hay construcción y donde se habilita más a que puedan participar más voluntarios y voluntarias los proyectos de formación e incidencia que es un poco lo que decía nuestros talleres cursos seminarios que se dan y nuestros talleres a veces más cortos acotados en el tiempo que tienen que ver con algún conocimiento a desarrollar relacionado a algún proyecto proyectos de agua y saneamiento que se dan en comunidades rurales dispersas donde trabajamos donde hay menos participación de voluntarios y voluntarias es una línea que estamos trabajando muy fuerte muy fuerte desde el año pasado que venimos trabajando lo venimos trabajando desde el comienzo de ingeniería sin frontera pero desde el año pasado trabajándolo escalándolo trabajándolo fuerte siempre escalándolo un poquito más a lo que veníamos haciendo puentes y accesos desarrollo productivo y organizacional y energía así como se ven como si fueran líneas aisladas que van tocando todas se van cruzando en muchos proyectos y un proyecto tiene varias líneas también de trabajo y arranco después Sophie termino al comentar esta esta diapositiva que es como charlando de lo que son nuestra línea de trabajo que tiene que ver con infraestructura el punto de partida de la infraestructura y de los proyectos en general arranca con un diseño participativo porque parte de este enfoque de derecho es que todos tenemos también derecho a decidir sobre nuestros espacios y sobre qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos tratamos de corrernos de una mirada colonizadora donde llegamos a un lugar y decimos bueno acá el problema es que no tenemos agua y hay que poner un tanque acá y hay que resolverlo de esta manera sino que intentamos sentarnos a entender cuál es la realidad cuál es la problemática a lo mejor tratar si vemos que hay algo que no se está no se está viendo quizás o que nosotros vemos y que desde el otro lado no ve ver si nuestra mirada es correcta y a partir de ahí hacer un diseño también de qué es lo que se va a hacer estas imágenes tienen que ver con distintos proyectos en los que hemos estado trabajando y en los que estamos trabajando actualmente las dos imágenes de arriba son con un proyecto de acá de Córdoba que es un salón comunitario y la mejora de una plaza donde se trabajó con los niños niñas y con los adultos y mujeres que llegaban a los niños y niñas al salón en pensar la plaza fue llegar a la plaza y decir bueno qué estamos esperando que pueda haber en esta plaza en realidad sí respuestas súper disparatadas súper divertidas y nos fuimos con un montón de cosas que no esperábamos que tuviéramos como decir en la foto de arriba de la izquierda que están los mayores en realidad comentando que querían juegos para ellos también en realidad o sea nosotros necesitamos un espacio de descanso cuidado sentarnos tomarnos matas y quizá que uno se hubiera imaginado y era che queremos un tobogán para tirarnos por acá y que si tenés un tubo como una cosa así y nos fuimos la verdad que fue maravilloso y abajo también parte de los diseños participativos que tienen que ver con los proyectos también donde estamos trabajando acá en Córdoba que es con las OMA una organización de mujeres donde participaron es una organización donde participan alrededor de 300 mujeres y donde al diseño a decir qué es lo que estaban necesitando y cómo querían su espacio propio se acercaron 100 mujeres a participar de una dinámica donde son súper interesantes esas dinámicas porque esto empezar a problematizar qué es lo que pasa qué es lo que hay qué es lo que hace falta y bueno de ahí irse y sentarse en un espacio de trabajo y tratar de volcar todo eso a una idea y que después tenga una respuesta del lado nuestro y una ir llegando a un proyecto quizá como cualquier proyecto que podía ser la sede de arquitectura y de ingeniería donde hay un cliente acá es una comunidad entera la que proponen las ideas y hay que tratar de llevar una respuesta a esa idea y la otra foto también corresponde a un jardín que se está llevando adelante el jardín de la montaña se llama o le llamamos en realidad es porque está al lado de una montaña de basura en realidad porque está en la montaña yo cuando la primera que lo escuché románticamente dije uy que lindo el jardín de la montaña no, tiene partido San Martín donde al lado hay una montaña de basura y que identifica también al barrio es como que bueno está esa montaña que era de basura y ahí se está llevando en un terreno vecino se está se está construyendo ampliando y construyendo una nueva ala del jardín ¿Querés seguir un poquito Sofía? Dale Así tomamos un poco de agua Bueno siempre nos parece interesante cuando elegimos una línea cuando pensamos en una línea de acción de Ingeniería Sin Fronteras también poder pensar qué indicadores hay en el país al respecto y por eso también está bueno porque en esto de entrar a Instagram y ver una realidad que capaz no te imaginas caer en esa realidad no se da de otra forma que no sea a través de un indicador de un número que te lleve a imaginarte por ejemplo que más de la mitad de las infancias en Argentina básicamente son pobres entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? En la línea de infraestructura comunitaria con respecto a las infancias el ejemplo que tenemos para contarles creo que es uno de los que más hemos trabajado que más nos gusta a nosotros pero porque es de Córdoba nada más los otros también son lindos pero este es el más lindo es el salón comunitario del Polito que cuando llegamos estaba como verán ahí en la primera foto lo hice antes que era un salón levantado que funcionaba más que nada como comedor no tenía agua no tenía verduras no tenían ningún núcleo húmedo para cocinar y ahí adentro cocinaban iban niños y no había baño no había nada se iba al baño y se hacía todo lo que se ha contraccionado al agua en la casa de la referente del comedor que estaba al frente y cuando nos fuimos quedó como está ahí en el después que pasó también y se convirtió de ser de un comedor a darle la importancia que tenía porque si bien ellos lo concebían como un comedor cuando vos entra había chicos haciendo tarea haciendo apoyo escolar yendo a catequesis bueno entonces como también jerarquizar todas esas otras actividades que se van allá adentro y poder concebirlo como un salón comunitario y como verán el salón este que está en la foto del antes es lo que está con el mural allá abajo de colores y lo que se agregó fue la biblioteca del lado izquierdo que es un espacio exclusivo para el uso o sea para dar clases de música clases de apoyo clases de catequesis y de todo lo que hacen a todas las actividades que hacen en el barrio del otro lado se construyeron el núcleo húmedo que es el núcleo húmedo que es la cocina el baño un asador un horno de barrio y demás ¿Quieres pasar? Dale Ah bueno y este hablando de infraestructura comunitar ese que les mostré anterior el salón el pólito terminó justo en el año 2019 en diciembre fue nuestro último proyecto prepandemia y el proyecto que le seguía eso era las OMAs que nos agarró en el medio de la pandemia que fue muy duro el inicio el 2020 Ingeniería Sin Fronteras se volcó a poder dar una mano o sea nos vimos ante la imposibilidad de poder ir un sábado juntar multitudes y todas las cosas que hacíamos normalmente y bueno fue replantearnos también cómo iba a ser nuestro papel en esos momentos y bueno el 2020 fue básicamente acompañar a las organizaciones que son de base y que están en los barrios muchas veces dándole un plato de comida a la gente en una situación que se puso más caótica y que necesitaron mucho más ayuda así que el 2020 fue atender un poco a la emergencia esa de las organizaciones entonces el arranque de las OMAs se retrasó un poco pero empezó con un poco más de fuerza ya en el fin de 2020 inicio del 2021 Las OMAs es un espacio de una organización en la que participan más de 300 mujeres que participan de talleres de cursos de todo tipo de formación que posibilita que muchas mujeres accedan a un proceso de formación que les permite encontrar alguna salida a la pobreza y muchas veces a la violencia de género este grupo mujeres como les digo son 300 estaban en un salón prestado de ninguna capilla y también tienen que estar todo el tiempo viendo qué taller dan porque claramente tienen un salón de 70 metros cuadrados si dan peluquería no pueden dar la otra están siempre como coordinando en la pandemia explotó se expandió muchísimo llegaron muchas más personas y claramente todo se vio limitado todos los cursos con capacidad limitadísima entonces los que necesitaron desde siempre y mucho más ahora con con esta expansión fue un salón propio que es el que como ven en las fotos que estamos construyendo ya en el 2021 y lo que va al 2022 estamos con jornadas plenas de los sábados como contó Esteban los días sábados nosotros vamos a a la obra con mano de obra voluntaria que participan tanto personas que se contactan a través de Ingeniería Sin Fronteras como personas que también van de la comunidad a trabajar de manera voluntaria en este salón que ya lo sienten propio nosotros esta forma de trabajo con la comunidad desde el diseño participativo en la construcción y en todos los pasos por así decirlo de la construcción de una obra lo creemos fundamental a la hora de también desarrollar el sentido de pertenencia de las personas de ese espacio y asegurar que ese espacio vaya a ser usado porque si nosotros llegamos y hacemos un salón estándar creyendo que conocemos sus necesidades es muy posible que le estemos viviando y que ese salón quede en la nada porque no es útil el espacio de obra de las OMAS tiene la particularidad también de que como dijo Esteban las líneas de trabajo se van entrecruzando y nos propusimos vencer esta vendría a ser como sesgo de la construcción a la participación más que nada masculina y nos propusimos capacitar y formar en construcción a cinco chicas de mujeres de las OMAS que estuvieran interesadas en el rubro que pudieran capacitarse y que pudieran también estar participando de la obra dándole un avance un poco más constante quizás así que desde el octubre del año pasado hay cinco chicas que además de ir los días sábados de jornada de trabajo los días viernes están participando de capacitaciones en premoldeado en colocación de piso en mezclas en todo tipo de capacitación relacionada al rubro más técnico de la construcción y que realiza sus prácticas por así decirlo en la construcción de la sede propia de las OMAS estas cinco chicas están becadas para asegurar la participación no es fácil poder irte a capacitar y tener que dejar el trabajo los hijos todo tipo de responsabilidad para irte a capacitar así que creemos que es necesario asegurar esta participación y por eso a través de un financiamiento de la provincia de Coro conseguimos esta beca para que las chicas puedan estar trabajando así que estamos yendo bien organizados a la obra eso está buenísimo ¿Querés contar un poco vos de lo de agua? Bueno siendo en esta línea de lo que decía la Sofi de los indicadores y ver la realidad en la que estamos donde estamos transitando y todo según el Ministerio de Obras Públicas hay nueve millones de personas que no tienen acceso a agua segura a su vez nosotros estamos dentro de esta línea de trabajo que tiene que ver con el agua estamos trabajando con un proyecto que es de un relevamiento más pormenorizado de la situación que se vive en las comunidades rurales dispersas dentro de toda esta masa de población que no accede al agua segura queríamos reflejar un poco la realidad de las comunidades rurales dispersas esta es una foto de uno de los parajes donde hemos estado trabajando esto es cerca de Colonia Dor en Santiago del Estero donde los productos a diferencia la mayoría de nuestros productos son comunitarios o sea trabajamos en algo que tienen que ver con toda la comunidad como puede ser un salón comunitario como puede ser un carrín como puede ser una pileta comunitaria en el caso de los productos en las comunidades rurales se trabajan con la comunidad pero en las viviendas porque es necesario que cada vivienda tenga un receptáculo de agua y que pueda acopiar agua en Santiago del Estero tiene las características también de tener un periodo de seca muy grande entonces trabajamos para que diseñar un sistema de recolección de cosecha de agua de lluvia para almacenar el agua de lluvia durante el periodo húmedo en el que estamos en este momento y poder acopiar un volumen suficiente que pueda llegar a brindarle agua segura a las familias durante el periodo de seca otra de las dificultades que nos encontramos en Santiago del Estero es que hay un depósito natural de arsénico en los suelos entonces el acceder por un pozo al agua tampoco es un medio de acceder a agua segura en realidad y después los cursos de agua natural en las comunidades donde estamos están un poco alejados las familias en general les llevan de los estudios que hay y de los que venimos haciendo les llevan una tarea diaria de entre 3 y 5 horas el proveer agua para su hogar en realidad esto quiere decir que porque son 3 o 5 horas es porque cuando no tienen un sistema de almacenamiento un poco más grande el agua se almacena en tachos en tachos de 200 litros a lo mejor y para almacenar ese agua de 200 litros hay que subirse a una a una carreta en definitiva una zorra donde van con un tacho se acercan a cuál es la fuente de agua que pudiera haber cercana al lugar que puede ser un arroyo que puede ser el río o a lo mejor algún pozo comunitario que hubiera en el lugar que no necesariamente es agua segura en muchos casos no es agua segura porque es un arroyo que proviene ensalado o porque es un río que es un pozo comunitario que a lo mejor el agua viene un poco contaminada pero bueno es el agua con el que se cuenta si se suele separar en la familia en las viviendas cuál es el agua de consumo que viene a lo mejor con el camión cisterna del municipio más cercano cada tanto puede dar una vuelta pero son muchas las familias que están dispersas en el monte entonces bueno ese es el agua que se resguarda para el consumo y el resto del agua para el resto de los buzos diarios dentro del hogar pero bueno la dedicación del tiempo que es un poco lo que decía Bastri al principio esto la dedicación del tiempo a tener agua es un exceso y pensar que tengamos que una de nuestras tareas en el día sea bueno a ver cómo voy a hacer hoy para tener agua también y muchas veces que muchas de las personas que se dedican a hacer eso esas tareas son de van adelante por mujeres en realidad porque suele pasar que la mujer es la que queda en el cuidado del hogar el hombre sale a hacer las tareas en el monte de preparar el carbón la cosecha en los casos que se pueda o que viajen en este periodo que es periodo de cosecha son trabajadores golondrinas que se suben a un vehículo se van a un lugar a trabajar en la cosecha y durante ese tiempo son la mujer y los hijos y las hijas las que quieren innovar y son ellas las personas que están que llevan a cargo esa tarea Sofía si querías decir algo Sí que por ahí además de lo que es mantener el hogar también está su fuente de alimento por así decirlo que en su gran mayoría crían animales o sea que no solo tienen que las necesidades que nosotros mismos tenemos de agua sino que también tienen que pensar que esos animales también tienen que acceder a agua de alguna forma entonces como súper complicado muchas veces que ni siquiera tengan un curso natural de agua cerca o quizás el más cerca está a 8 kilómetros y bueno es caminar hasta 8 kilómetros y ida y vuelta o sea es básicamente el tiempo que nosotros pasamos trabajando y ganando un sueldo bueno ellos nos tienen que dedicar a abastecerse de agua y qué agua y cuánta agua podés abastecerte en ese tiempo es como es muy fuerte cuando lo pensás y lo ves les hago una consulta surge la iniciativa de llegar a Santiago del Estero particularmente porque la problemática de agua no es solamente en Santiago sino que hay diversas provincias en las cuales realmente no es solamente en las áreas rurales inaccesibles o que es bastante complejo llegar sino que de por sí hay ciertas cuestiones que tenemos que repensar sobre el tema del agua y me generó la duda de cómo llegaron a Santiago del Estero bueno Santiago del Estero se llevó en uno de los primeros proyectos que arrancó Ingeniería Sin Fronteras a dar por 2012 más o menos surge de un proyecto que se venía gestando en la Universidad de Tecnológica en Buenos Aires en realidad y que tenía que ver con unos era un tratamiento que se le hacía al agua en realidad y que se llevó para ver de implementarlo en una de las escuelas rurales de allá a partir de ahí es que llega uno de los ingenieros que ya estaba que formaba parte uno de los fundadores también de Ingeniería Sin Fronteras llega y empieza a tomar un poco más de contacto ese proyecto en sí no prosperó mucho porque era era un proyecto también de desalinización del agua requería mucho trabajo también en el agua en realidad porque tenía un proceso que había que desalinizar el agua después de esa agua que era a través de un calentador por el sol salía muy poca agua al día y caliente en realidad o sea no es que no funcionara sino para los requerimientos de una familia requería también seguir trabajando en el agua si bien en el agua segura pero trabajar en el agua y después sacarle de ahí y tratar de dejarlo todo un tiempo para que se enfríe en realidad para después para el conflicto pero bueno eso fue lo que llevó a que Ingeniería Sin Fronteras llegara a Santiago del Estero a partir de ahí y junto a la escuela de la familia agrícola la EFA Bellanea empezamos a transitar bastante de los territorios ahí de Ingeniería de Santiago del Estero todo en general el Gran Chaco Argentino tiene una gran problemática del agua las capacidades por ahí de trabajo de Ingeniería Sin Fronteras son un poco más acotadas a trabajar un proyecto a nivel esto que decíamos a nivel comunitario entonces vamos a un paraje donde este que era en Santa Rosa a lo mejor con 50 60 familias es un proyecto si lo pensamos en una escala chica para la problemática del agua grande para Ingeniería Sin Fronteras cuando tenemos que ponernos a pensar que va a haber que salir a buscar recursos para llevar adelante el proyecto un poco la solución que se plantea al llevar adelante es lo que se ve en la foto que son construir unas cisternas que puedan almacenar agua y lluvia construir un techo en el caso que este era un caso de una familia que tenía una vivienda rancho entonces no tenía ningún tipo de techo de chapa hay algunas casas que tienen techo de chapa entonces se va suplementando lo que ya tienen con lo que hace falta para poder llenar esa cisterna y asegurar 20 litros de agua por día por persona en el periodo de seca también entonces bueno a partir de ahí es que se empieza no sé si yo no veo todas las caras si es que alguien estaba por preguntar algo en realidad no Esteban te quería consultar porque no sé si me escuchás porque mencionaste salir a buscar recursos ¿cuál es la principal fuente de financiamiento que obtienen para los proyectos? porque según entendí los socios son para fines de mantenimiento de la organización pero no para los proyectos en sí entonces si es estatal o hay recursos privados o qué proporción bueno son un poco contamos que son varias fuentes de financiamiento que veamos que están abiertas y que aplican para los proyectos hay distintas fuentes de financiamiento que hay dando vuelta en general hay estatales hay privadas hay lo que decíamos internacionales cada fuente de financiamiento normalmente tiene una línea de trabajo también asignada es decir bueno vamos esta fuente de financiamiento que puede venir no sé para el caso uno de los proyectos de agua que estamos trabajando hoy en Santiago del Estero Naciones Unidas tenía un proyecto que es el programa de pequeñas donaciones que estaba planteado para acá y para Paraguay para Argentina y Paraguay donde una de las líneas de trabajo era el acceso al agua segura ¿no? ahí aplicamos y salimos seleccionados hay otras líneas hay otras líneas de financiamiento que tienen que ver con líneas de trabajo con cuestiones que pueden tener que ver con género con mujeres con infancia entonces por eso decíamos tenemos un equipo de financiamiento o de búsqueda de financiamiento que está permanentemente buscando cuáles son las líneas que se abren y cuál de los proyectos que están pueden aplicar ahí cada proyecto tiene su ficha su ficha es como su descripción de qué se trata el proyecto su presupuesto cuánto es lo que tiene ya alcanzado de ese presupuesto y cuánto es lo que le falta para que el equipo de financiamiento pueda salir a buscar y saber de qué estamos hablando creo que yo ningún proyecto de los que hemos realizado tiene una única fuente de financiamiento lo que les decía este proyecto estamos trabajando en Copo por ejemplo en San Antonio de Copo que es un proyecto comunitario para 20 familias tiene esta línea de Naciones Unidas tiene un financiamiento que viene de la Fundación Vida Silvestre tiene financiamiento de privados que han dicho bueno nosotros en nuestra empresa queremos aportar este monto de plata a lo mejor no queremos figurar pero este es el monto no queremos figurar como empresa porque no nos interesa esa parte pero sí queremos ese monto de plata este tiene ahora un financiamiento que acabamos como muy reciente también que viene de el mundo criptomonedas este así como algo novedoso para nosotros fue dentro de lo que es el mundo criptomonedas una de las comunidades este quería acercar el mundo cripto a las realidades sociales y propuso este que se presentaran proyectos que tienen que ver con algún tipo de impacto social este nosotros nos presentamos estamos investigando un poco el mundo cripto porque había algunas cuestiones hay algunos proyectos súper interesantes que tienen que están orientados al impacto social hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con muy interesante por lo menos en conocerlo al proyecto después hay que ver cómo se puede ir aplicando y en eso estamos trabajando algunos grupos de voluntarios y voluntarías que tienen que ver con la renta básica universal entonces al estar investigando llegó esta posibilidad de presentar el proyecto y el financiamiento ganamos ese financiamiento salió elegido el proyecto para ese financiamiento entonces lo que decimos para un proyecto generalmente las fuentes de financiamiento son varias cada fuente de financiamiento es lo que decimos tiene una línea de trabajo tiene una forma de presentarse y tiene una forma de rendirse de rendirse en cuanto a a los gastos como se dieron adelante entonces bueno vamos tratando de llevar todo de manera muy prolijita este grupo que hace el financiamiento el grupo que está en el proyecto también va siguiendo a ver de qué manera se hacen los gastos cómo tienen que estar porque a lo mejor un proyecto tiene que decir en la misma factura a dónde se va a rendir ese financiamiento esa factura entonces bueno es un trabajo también de ingeniería mismo allá adentro para poder buscar los financiamientos para poder rendirlos bueno sí perdón no sé si alguien iba a hacer otra pregunta pero Esteban me gustaría hacerte una una vez que terminan de hacer que el proyecto se concluye por ejemplo hicieron un comedor lo siguen porque o sea de seguir el estado por preguntar no porque si vos haces un comedor y después listo quedó ahí mi duda es si sabes si lo están usando para tal fin si hay algún alguna algún monto que lo deriven a ese comedor para comida o esas cosas no no hay ningún monto que lo derivemos a eso para comida sí pasó durante lo que contaba Sofía durante la pandemia que sabemos que los comedores están con una necesidad muy grande las ollas se multiplicaron porque por ejemplo el del Polito que recién se terminaba y que era un salón comunitario destinado a infancias principalmente donde concurrían alrededor de 60 niños y niñas en definitiva a tomar su clase de apoyo escolar la merienda la cena era como dos días de merienda tres días de merienda y dos días de cena pasó de repente a no poder continuar con su actividad normal y a tener 120 familias que se acercaban a buscar su ración de comida que le podía proporcionar el comedor los comedores se vieron desbordados no es una realidad que nosotros la estemos contando como hemos visto en general como el país se vio desbordado de necesidades ¿no? los comedores eran los que estaban en la primera línea de trabajo en realidad nosotros como organización estamos por detrás y tratando de acompañar con una campaña de alimentos pero no es lo que sucede hoy que se acabó esa parte de emergencia en ese momento seguimos siempre vinculados a los lugares donde trabajamos decir que todos los proyectos en los que hemos trabajado han sido exitosos y siguen funcionando de la misma manera que que hubiéramos querido como que lo veíamos al principio no es tan así en general el primer proyecto que hemos trabajado acá en Córdoba que trabajamos con un comedor sigue funcionando como comedor el lugar pero sigue funcionando nosotros en algún momento queríamos que o teníamos la expectativa que siguiera funcionando con el apoyo escolar y que fuese más un espacio cultural también y no fue así el vínculo con el lugar sigue a través de algunas personas yo por ahí tengo comunicación con alguna de las personas que estaban en el lugar pero no sigue este vínculo quizá más estrecho que en otros lugares y la forma que buscamos un poco lo que decía la Sofía también cuando hablaba de este enfoque de trabajar y repensarnos permanentemente en cuestiones de igualdad en cuestiones de buen trato en cuestiones de género también tiene que ver en cuestiones de cómo abordar cada uno de los proyectos y es ver al momento de elegir un proyecto elegir una comunidad en la que queremos trabajar analizar muchos más aspectos de lo que estén pasando en ese lugar para ver de qué manera se puede asegurar ese sostenimiento después ¿no? que tiene que ver con con una a lo mejor con un grupo ya constituido un grupo fuerte de trabajo que haya en el lugar que haya en las necesidades obviamente que están pero que bueno que lo mejor haya una fuerza de trabajo ya existente y que entonces a partir de ahí nosotros podamos dar ciertos aportes de algún lugar en el salón del Polito que decíamos hace un rato durante el proceso de trabajo nos vinculamos con la con la organización con la asociación civil por los chicos que ayuda a comedores comunitarios y hoy sigue participando con el salón con el Polito entonces acá han de hacer una campaña por ejemplo de mochilas útiles para los chicos y llevaron para los chicos del salón todos los meses hacen un aporte monetario en realidad ellos hacen un aporte monetario a un supermercado que es donde va el salón a buscar alimentos porque lo que buscan es que haya alimentos que se compren alimentos para el salón y rinde el salón tiene que hacer esa rendición de lo que compra a la asociación por los chicos entonces lo que nosotros buscamos es ver de qué manera podemos alugar todos esos vínculos en realidad que llegue al estado al lugar que lleguen otras organizaciones que tienen otras líneas de trabajo que pueden tener que ver más con el trabajo permanente en actividades culturales en apoyo a comedores y todo pero no nosotros como organización estar asegurando a lo mejor que el salón que el comedor vaya a tener esos alimentos incluso en esto de a la hora de trabajar la construcción trabajar los vínculos es importante antes de nada decir que cumplimos 10 años y fueron 10 años de aprendizaje y ni a palos hicimos el primer proyecto como estamos haciendo los proyectos de ahora no es que empezamos en el 2012 diciendo sabemos hacer todo ahora tampoco sabemos hacer todo pero sabemos hacer un poco más que en el 2012 y ese aprendizaje también fue después de golpe y de levantar golpe y levantar y ir conociendo y ir entendiendo la mejor forma a la par de la construcción se dan muchas cosas en paralelo como esta posibilidad quizá de crear una cooperativa de trabajo para que puedan trabajar personas del barrio en el barrio CEPA además de la fe contando con otras organizaciones se logró que llegara la Universidad Nacional de Córdoba y hoy el Polito además de ser un salón comunitario es un punto de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba de ahí vienen las clases de música de estudiantes de la universidad ahí van odontólogos y odontólogas a ofrecer servicios para el barrio entonces como en paralelo a la construcción van surgiendo un montón de otras aristas que hacen que muchas veces nuestros proyectos sean larguísimos para lo que es la construcción común quizá un salón así una constructura lo hacen en un mes y nosotros no tardamos algo así como dos años pero creo que la construcción esa en conjunto y que no solo sea una construcción de una infraestructura sino una construcción de alianzas de vínculos no porque seamos dueños de esos vínculos sino porque quizá muchas veces al ser una organización que no es de base que no está atendiendo las urgencias podemos tenemos esas relaciones más cercanas con universidades con empresas con otras organizaciones y nos encontramos contentos achicando esas distancias digamos con organizaciones de base claro está bueno esa era mi duda que por ahí si hacían solamente el comedor y chao se iban o generaban otros lazos con otra o ya sea con el estado u otras organizaciones está bueno incluso actualmente en el proyecto de las OMAs además de la construcción del salón en el que participan la comunidad y voluntarios y voluntarias de Ingeniería Sin Frontera además de lo que nosotros le decimos incubadora de unidad productiva que serían estas cinco chicas que se están capacitando para que en el futuro puedan conformarse como una cuadrilla estamos trabajando también en un fortalecimiento organizacional de lo que es la organización de las OMAs o sea la organización y ISF les ofreció de alguna forma un acompañamiento en quizás desde nuestra experiencia no desde que no sabemos todos sino de nuestra experiencia poder guiarlas en algunas cuestiones organizacionales que permitirían según nuestra visión de alguna forma colaborar en el sostenimiento de este espacio no es lo mismo tener un salón de 70 metros cuadrados que contar con un salón de 210 metros cuadrados o una organización que se escala y no es o sea los alcances no son los mismos y por ahí cuando son organizaciones de base que están atendiendo emergencias ese salto muchas veces no es fácil de sobrellevar y nosotros por ahí estamos también colaborando en ese espacio este programa de fortalecimiento organizacional surge después de como les dije un montón de no un montón pero algunos proyectos que quedaron ahí a mitad como esa duda de si se va a sostener o no después salió el diseño participativo como una forma también de sostenibilidad y así vamos descubriendo distintos granitos de arena que van aportando asegurar que ese salón o ese espacio o esa infraestructura va a tener uso bien bueno y acá está esto que decía de escalar el impacto o buscar escalar el impacto del trabajo que veníamos haciendo por lo que vos también preguntabas Astrid estamos en Santiago del Estero llegamos a Santiago del Estero vemos que la realidad es como mucho mayor se nos escapa de nuestra escala de nuestra posibilidad de trabajar de esa manera entonces en pandemia nos dio un poco de tiempo a repensarnos también hacia adentro y cómo seguir trabajando a vincularnos también con otras organizaciones de base territoriales de intermedia a ver qué se venía haciendo en las líneas de trabajo en las que nosotros queríamos trabajar y surgió la posibilidad de hacer este relevamiento que es un censo del agua en todo un departamento de Santiago del Estero en el departamento de Llaneda en el departamento en el que ya venimos trabajando con algunos proyectos y este censo fue producto de distintos vínculos está la sociedad de la Secretaría de Agricultura Familiar que depende de Nación donde puso a disposición el trabajo y el compromiso de técnicos y técnicas territoriales que pudieran hacer el relevamiento casa por casa donde se va a estar visitando a más de 2.000 familias donde ya se visitó a más de 1.000 familias arrancamos en octubre más o menos el año pasado tuvimos un impasse todavía entre enero y todavía en estos días estamos volviendo a tratar de arrancar con una cuestión de calores en Santiago del Estero son distancias largas pensamos que los técnicos y las técnicas viven en algunos de los municipios del departamento y se tienen que trasladar o sea arrancar trasladarse hasta la comunidad empezar a recorrer casa por casa para hacer el censo entonces bueno tienen las dificultades de las inclemencias climáticas también esto lo que busca es tratar de poder escalarlo es tratar de tener indicadores de cuál es la realidad en la que se vive los indicadores que nos vienen dando son la verdad que bastante fuertes con más del 90% de las viviendas las que estamos visitando que tienen problemas de incluso almacenamiento de agua es decir que si estuviera resuelto la provisión de agua y los municipios pudieran llegar con camiones cisternas a proveer agua que salgan de las plantas que no tienen por ahí quizás lamentablemente no tienen la suficiente capacidad los municipios las familias no estarían con la posibilidad de almacenarla entonces también tendrían que estar yendo como demasiado seguido para poder estar en el agua y eso lo venimos trabajando también con la dirección nacional del agua la dirección nacional del agua y saneamiento de alguna manera no al relevamiento en sí sino al relevamiento también era para poder presentar datos a la dirección y la dirección pudiera incluso salir a presentar un proyecto y a armar un programa que a principio de fin de febrero salió desde el ministerio de obras públicas el programa nacional del agua que va a tener un lanzamiento ahora en estos días si no me equivoco para el día mundial del agua creo que el 22 de marzo se va a estar anunciando públicamente el lanzamiento de este programa y que lo que busca este programa es poder llegar visibilizar el problema que es lo principal por ahí lo que decía la Sofi la llegada del Estado es que sea visible este problema que no sea algo que lo veamos solamente en las redes porque estuvo trabajando Ingeniería Sin Fronteras o cualquier otra organización estuvo trabajando con la infancia y ya está este problema sino que bueno sea algo visible y que el Estado pueda hacerse cargo dentro de las posibilidades que tenga pero que pueda hacerse cargo y que pueda dar respuesta y ese fue el mayor desafío el escalarlo de esa manera ahora nos provoca un desafío mucho más grande que es empezar a ver de qué manera ese programa llega al territorio estamos con algunos proyectos pilotos donde la comunidad pueda ser contratada de alguna manera para poder desarrollar estos sistemas que son de aljibes y techos bueno un desafío lindo pero en el que estamos trabajando ahora dentro de dos o tres semanas no sabemos bien si para la semana del día del lanzamiento o la siguiente vamos a estar viajando a Santiago también de vuelta para ver de qué manera se pueden activar las distintas pruebas pilotos en las comunidades para ver cómo trabajan es un programa o sea que nosotros estuvimos haciendo fuerza también para que salga pero sale desde la dirección del agua y que posibilita también a municipios y otras organizaciones quizás a trabajar los proyectos articulados con el Estado lo cual la verdad que es un impulso muy fuerte para esta necesidad en distintas partes del territorio que si pensáramos que bueno ingeniería sin frontera o cualquier organización va a ir haciéndolo de manera aislada nunca alcanzaríamos siempre iríamos muy por detrás de la problemática dentro de las otras líneas que vamos a tratar de ir un poco más rápido quizás dentro de otras líneas de acción que hemos estado trabajando que decíamos puentes de acceso en este caso un puente en Coronedora que también está vinculado con el tema de la problemática del agua porque este puente lo que hacía era posibilitar también la comunicación de estas vías de comunicación de un paraje que además de estar aislado por las distancias se encontraba aislado por el estado del puente que tenía en ese momento donde no podía pasar el camión cisterna por ejemplo se dificultaba que pudiera llegar la ambulancia se dificultaba que las familias pudieran llegar a salir del paraje entonces se trabajó en la construcción de dos puentes primero se empezó con uno después se continuó con el otro y también hemos estado trabajando con un puente que se terminó el año pasado en Buenos Aires entre Quilmes y Florencio Varela ahí están los dos puentes de Santiago y de Estero este es el puente vehicular de Arroz de las Piedras en Buenos Aires el Arroz de las Piedras es el que divide Florencio Varela con Quilmes y la realidad es que son dos municipios que están pegados separados solamente por el arroz entonces la dinámica diaria se comparte entre los dos barrios entre los dos municipios y las familias cruzan de un lado para el otro inclusive cuando suceden estas lluvias por ejemplo ahí por debajo de esa pasarela que se ve peatonal pasa el puente en realidad pasaba el puente que existía o sea que el arroyo en los días de lluvia pasa por encima del puente eso por ahí tuvo como en esto de la realidad cotidiana compartida es incluso ir a tomar un colectivo del otro lado para volver a su casa quizá y un día de lluvia capaz no poder cruzar o tener que cruzar a costa del estado del puente y la lluvia eso tuvo consecuencias catastróficas muertes como cosas muy fuertes que llevaron que Ingeniería Sin Frontera pudiera llegar y conocer la problemática del lugar y en esto que venimos charlando que para ser un poco repetitivo pensar que la construcción de un puente que uno de dos municipios los municipios no pueden quedar afuera o casualidad los dos municipios eran de partidos políticos distintos contrarios así que un poco el papel de Ingeniería Sin Frontera más allá de trabajar con voluntarios o con voluntarias que en un puente se trabajó hasta un cierto límite con voluntarios y voluntarias porque también hay una parte que se lleva adelante de manera más especializada fue lograr sentarse en una mesa con los dos municipios y decirle esto está pasando en tu territorio en territorio de los dos lo tenemos que solucionar y poder que esos dos municipios incluso terminen aportando gran parte del material y de las necesidades de la obra entonces ahí el papel de Ingeniería Sin Frontera fue más como un gestor y un coordinador de todo lo que fue la obra a su vez de la jornada de los sábados antes del relevamiento y de cómo eso había ido cómo ha ido escalando el relevamiento lograr terminar un puente fue claramente un hito gigante para la organización más considerando que se terminó de construir en plena pandemia en el 2020 porque sabíamos que era una necesidad de la comunidad y que había que terminarlo de la manera que se que hay cosas que hay cosas que sí pueden esperar y hay cosas que no que de alguna forma las tenemos que resolver y esta era una y ahí pueden ver una foto del puente terminado bien en la línea que tiene que ver con energías se dan talleres y cursos con energía de trabajo con energía en energía fotovoltaica se trabajan con también con algunos sistemas de cocina rocket en realidad también para proveer algunas alternativas de cocción que tengan que ver sin la utilización de gas para lugares a lo mejor donde no no hay esa posibilidad donde se accede a recursos como puede ser leña de manera un poco más sencilla en algunos comedores también de hecho parte de los talleres muchas veces no muchas veces todas las veces lo que se ha hecho es se hacen los talleres se construyen varias cocinas estas cocinas rocket y después se entregan a distintos comedores comunitarios y en pandemia se incubó también no sé esa palabra pero se terminó de llevar adelante esta idea que venía dando vuelta que es este emprendimiento social que se llama Rayo que tiene una identidad propia que está vinculada a ingenierías sin fronteras y que tiene que ver con las instalaciones con las instalaciones fotovoltaicas en realidad para la generación de energía es un emprendimiento social que en este momento está buscando su forma de no estar necesariamente vinculada a ingeniería vinculada en el aspecto de personería jurídica también para poder tomar otra escala en realidad porque por hoy es parte de la organización en realidad y que tiene tres líneas de trabajo tres objetivos como muy fuertes la parte ambiental que tiene que ver con esto de acelerar la transición energética aportar a la aceleración de la transición energética un objetivo social y es que tiene que ver con esta inclusión laboral y la capacitación para personas de sectores que viven en situación de vulnerabilidad y poder brindar un espacio de arrancar a trabajar hay varios talleres que se llevan adelante uno de las personas que trabaja dentro del emprendimiento de lo que es Rayo también está dando cursos en la Villa 31 y en algunos otros sectores vulnerados entonces la posibilidad de ofrecer ese espacio de bueno saliste del taller las primeras prácticas se pueden llevar adelante las primeras prácticas de manera laboral no es que vienen a practicar una más sino que puedan estar trabajando durante algunas instalaciones si bien venimos teniendo cierto continuidad de instalaciones son números bastante alentadores para lo que esperamos al principio pero no podemos decir que estamos instalando en muchísimos lugares y poder estar brindando a todas las personas que atraviesan esos espacios de formación pero es uno de los pilares que sostiene este emprendimiento social y el emprendimiento económico el objetivo económico es los dividendos las ganancias que pudiera llegar a obtener Rayo por las instalaciones que se puedan volcar a los proyectos de ingeniería sin fronteras en el crecimiento y la autonomía de Rayo pero también que puedan aportar a los proyectos en esto que hablamos de los financiamientos que seguramente no sería una parte chica para lo que son un proyecto como un puente pero que pueda también aportar desde ese lugar no es un emprendimiento que esté buscando generar ganancias sino poder seguir reinvirtiendo en lo que venimos haciendo y en la línea de formación e incidencia están estos cursos y seminarios que hablamos que estamos dando y que se van arrancando todos los años son los que están activos estos son los del último año que son la diplomatura en gestión estratégica de proyectos sociales la diplomatura en energía y desarrollo sostenible y un seminario de codiseño centrado en la comunidad que son parte de los temas que tienen que ver los proyectos y entonces los lugares que podemos aportar creemos no solamente los conocimientos técnicos y nuestras formaciones profesionales técnicas y no técnicos también sino también desde la experiencia que venimos acarreando y de los aciertos y muchos desaciertos también que después bueno no tenemos claro en cómo va adelante el proyecto y de esta manera se arranca y se termina sino que bueno en el próximo proyecto hay que meterle esto y hay que sacar esto o si queremos que funcione una unidad productiva hay que meterle mucho más porque si no que cuando sí cuando nos vamos que hay entonces un segundito de la formación e incidencia que por ahí lo dijimos al principio pero está bueno recordarlo que la organización es interdisciplinaria y conocimos interdisciplinaria es que de casi 15 personas rentadas en lo que es staff que está básicamente abocado a lo que sería más proyectos somos 5 o 6 personas técnicas y el resto son personas que se dedican a la comunicación a la parte de todo lo que es formación e incidencia no es que nos largamos a dar clases porque sí tenemos gente que está estudiando y está trabajando en el tema una antropóloga gente que se dedica a comunicación gente que se dedica a toda la parte energética no es que yo y Esteban y 2 o 3 o 4 más civiles hacemos todo sino que tenemos un staff realmente interdisciplinario y de eso se nutre cada espacio en el que nos asentamos mucho de las cosas que nosotros estamos hablando y del impacto de la parte más social que creo que hoy podemos entender los dos pasamos por estos cursos de Ingeniería Sin Fronteras primero antes de pertenecer más a lo que sería el staff y la verdad que atravesar el conocimiento de personas técnicas como antropólogos gente que se dedica a las ciencias sociales realmente nos nutrió muchísimo a la hora de poder estar trabajando como ingenieros en otra arista que quizás no lo vemos posible cuando estamos en la facultad eso me pasó por lo menos a mí de terminar la facultad ese poquito y en el último año por ahí estar como un poco desorientada para qué lado arrancar porque si bien me gustaba mi carrera que era súper técnica sentía que había algo de lo social y que lo necesitaba y a través de estos cursos realmente me me orientó muchísimo para dónde quería ir de más está de decir los que pueden encontrar información de los cursos que se están dando de manera virtual casi todos bueno menos el de energía y desarrollo sostenible es presencial el resto están siendo virtuales así que siempre está la oferta de esos cursos en nuestras redes y en nuestra página Bien y como para ir un poco cerrando es un repaso y un pantallazo de los proyectos que están en marcha en este momento esto que tiene que ver con agua un poco lo que contábamos la foto esa es una foto de una de las cisternas en las que hemos estado trabajando esas son las cisternas que desarrolla el INTA en realidad acá en Argentina es un sistema de cisternas que ya se utilizó mucho en Brasil en un proyecto de acceso al agua y ahí en San Antonio Coco en San Pío del Estero hemos estado trabajando en conjunto con el INTA formando formándonos en la construcción de este sistema de placas son placas que se fabrican afuera en el piso y después se va armando toda la cisterna y abajo también es parte del relevamiento es uno de los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar que está haciendo ahí el relevamiento en una de las familias en Santiago esa que está ahí es la construcción de la que está a mano izquierda que está Diego con el Javier Ingeniería Sin Frontera y Cuatro Chicas es un proyecto que actualmente no está en pleno desarrollo pero estamos ahí luchando para terminar de darle el empujón inicial que es en el penal de San Martín en la cárcel de mujeres en la ampliación de lo que sería el espacio el Zoom para visitas de su hijo de su familia es un proyecto hace mucho tenemos contacto con todo lo que sea la cárcel este proyecto está buenísimo pero todavía le está costando un poco el arranque inicial así que estamos todavía ahí tratando de darle lo que nosotros conocemos como viabilidad política que es posibilitar todas las las aceptaciones por así decirlo de quienes están a cargo de esa unidad y a mano derecha un proyecto que nos gusta mucho a todos que es una pilota comunitaria en Bernal creo que es es una asociación que un centro que trabaja con infancias que terminó juntándose con muchas organizaciones y nos llegó la propuesta de poder construir esta pileta que va a dar la posibilidad de que niños de más de muchas organizaciones puedan participar y puedan hacer uso de una pileta creemos que no todo es satisfacer necesidades básicas que también existe el derecho a la belleza el derecho a la recreación y con esa mirada es cuando llegamos a ver proyectos y este proyecto de pensar que un niño tiene derecho a la recreación a poder conocer una pileta y a poder habitar esos espacios nos emociona mucho es una pileta es un proyecto que se está terminando este año ya en el transcurso de los próximos dos meses va a haber noticias de inauguración seguramente así que eso también nos pone súper contentos Estos son ¿Contra vos Sofía? Bueno A la mano izquierda es los proyectos en Santa Fe que como Esteban les había dicho un poco son un poco distintos a lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a llevar adelante en Santa Fe en conjunto con la Fundación C con ANEIC la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil y la empresa GERDAU se lleva adelante la construcción de estas residencias universitarias a través de un concurso que lleva adelante la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil todos los años en el Congreso Nacional se propone que estudiantes de las distintas universidades de arquitectura e ingeniería civil presenten formas de resolver un determinado problema o sea un determinado problema habitacional en un terreno que es indicado por Fundación C donde residirían chicos de el monte que puedan acercarse a la a la universidad y que no tienen resuelta la la cuestión de la vivienda es una o sea básicamente la financia la empresa GERDAU la construye GERDAU porque utiliza las tecnologías que GERDAU desarrolla que todo lo que sea perfilería los destinatarios son chicos y chicas de llevados o sea nucleos en lo que es la Fundación C y la participación de Ingeniería Sin Frontera es básicamente el nexo entre estos dos estos dos puntos Fundación C y GERDAU y además como un asesoramiento técnico un asesoramiento del desarrollo participativo y bueno de toda la experiencia que estamos llevando adelante en estos 10 años de trayectoria los chicos que están ahí son los chicos destinatarios que van a usar la presidencia universitaria que se llevó adelante primero en Santiago del Estero y este año en Santa Fe en la ciudad de Casimbra y a mano derecha es lo que les había comentado dos de las cinco chicas que están becadas para participar en este proceso de capacitación y de formación en construcción que están recibiendo una capacitación ahí en esa foto de la construcción de la tecnología que vamos a usar en el cerramiento del espacio de las OMA que son unas placas que también se realizan en el piso se pueden acopiar se pueden hacer en cantidad en un día se pueden acopiar y después una vez completada la cantidad que necesitas pues pararlas muy fácilmente siempre vamos en esto de que les contamos proyecto a proyecto tratando de innovar y pensar qué cosas agilizar qué problemas por ahí sacarnos de encima al trabajar con mano de obra que no es especializada muchas veces todo lo que sea niveles plomos ese tipo de cuestiones nos es complicado y además tratando de agilizar de alguna forma los procesos que si bien es tan bueno que sean no lentos pero que sí tengan su tiempo quizá que no se demoren por cuestiones constructivas y podamos adoptar algunas tecnologías bueno esa tecnología es del CEBE el Centro Experimental de la Vivienda Económica que bueno nos lo propuso y nos gustó y bueno las chicas estaban recibiendo la capacitación en este proyecto de incubadores de unidad productiva pensando que esas chicas puedan luego quedar conformadas como una cuadrilla de trabajo de la construcción ¿Quiere contar un poco ahí vos? Vale ahí también son los proyectos ya lo hemos contado un poco los dos arriba están trabajando con toda una la construcción en seco con el sistema Steel Frame en el jardín de la montaña es una de las partes de la ampliación de la parte del edificio nuevo del jardín de la montaña hay también por parte de la empresa Barbieri se recibió toda una capacitación todo un taller más allá de aportar los materiales pero sí todo el taller para que vecinos vecinas y voluntarios y voluntades pudieran participar aprender y aplicar los conocimientos en la construcción de lo que es el jardín de la montaña y abajo es el día muy anhelado del contrapiso en la goma acá en Córdoba bueno hasta ahí llegamos con lo que es la presentación y ahora todas las preguntas se ven por ahí nos extendimos un poco en el tiempo pero todas las preguntas que quieren hacernos bueno en primer lugar en primer lugar es agradecerles porque es maravilloso el trabajo que llevan realmente los 10 años que tienen se nota mucho cómo trabajan no solamente la ingeniería desde el punto técnico que es una de las cosas que yo me planteaba cómo poder transformar nuestra visión de lo que podemos hacer y poderlo incorporar a la sociedad poder trabajar de forma multidisciplinaria de uno mismo las necesidades y la situación vulnerable de otro y cómo nosotros podemos aportar para tener un país mejor un país más justo un país donde realmente las personas puedan tener acceso a cosas tan básicas como es el agua como tener comida recién hecha caliente y sin desobligar a los entes gubernamentales o a los entes a los que realmente les corresponde que estas necesidades estén satisfechas que estén cubiertas bueno como preguntas tenemos una pregunta que también me la planteé yo en un momento cuando ustedes empezaron y es qué perfil se busca para pertenecer a Ingeniería Sin Fronteras no a ver no hay un perfil que se busque para formar parte de Ingeniería Sin Fronteras en este sentido está abierto a todas las personas que quieran participar dentro de los espacios quizás que podemos ofrecer lo que decimos un poco al principio esto es bueno en el trabajo constructivo voluntario de las jornadas van sin número de conocimientos profesiones no profesiones oficios no oficios no hay un perfil determinado después hay algunas tareas que se están un poco más remotas que a lo mejor si requieren algún tipo de conocimiento porque estamos desarrollando en algún momento o tratando de desarrollar en algún momento una aplicación para algunas cuestiones lo que tiene que ver con el relevamiento ahora del agua hace falta procesar datos entonces a lo mejor para esa tarea se saca alguna convocatoria pero cuando hay algún perfil específico que se necesite para algunas tareas puntuales normalmente salen por una convocatoria donde nosotros a las personas que se inscriben en nuestra página que quisieran ser voluntarios o voluntarias o mandando un correo ahí a la sección en pantalla en realidad después les llega la incorporamos a nuestra base de datos y les llega la convocatoria diciendo bueno estamos buscando gente que pueda procesar datos por ejemplo que esté interesado trabajar en agucinamiento o a lo mejor para algunas jornadas de obra estamos buscando personas que tengan que conozcan de soldadura que conozcan de electricidad pero eso son convocatorias quizás específicas pero un perfil específico que si lo necesitamos en ese momento en realidad después está abierto a quien quiera y pueda aportar un poco lo que decimos hay veces que a lo mejor con algunas propuestas y se puede ir viendo en el proyecto si es que puede llegar a encajar una propuesta dentro del proyecto que están dando y si no sumarse a los espacios que se están trabajando de este abanico de proyectos en el que estamos trabajando han participado en lo que decimos distintos tipos de perfiles no un perfil específico perfecto súper entendible ¿qué posibilidades se puede ver por ejemplo de que Ingeniería Sin Fronteras pueden tablar relaciones por ejemplo con nuestra facultad o con otras universidades de poder crear más espacios como las diplomaturas creo que creo que las universidades particularmente con todo el bagaje de conocimientos que tienen los profesionales a veces podrían hacer un poco más de nexo al menos a distancia hoy en día aprovechando todo lo que aprendimos en pandemia con respecto a hacer este tipo de actividades yo creo que a nosotros personalmente el contacto con las universidades siempre nos interesa muchísimo nos encanta que nos llamen y nos convoquen a estos espacios nos ponen siempre súper contentos y contentas y creemos que los espacios de formación son súper importantes por eso lo consideramos una línea más de acción como eran a la par de infraestructura comunitaria a la par de acceso al agua que quizás son las que más se ven o las más visibles las más llamativas o las más impactantes muchas veces pero creemos que esto que les comentaba yo cuando teníamos la placa ahí de los cursos que se dictan que la la formación complementaria de perfiles técnicos con respecto a todo lo que sea social creo que es siempre fundamental y que nos acerca a una realidad que muchas veces perdemos en el transcurso de rendir una carrera de atravesar año tras año y rendir finales y llegar al final de la carrera medio alienado sin saber para dónde vamos así que para nosotros esos espacios de formación son siempre interesantísimos y siempre estamos abiertos a escuchar propuestas y a ver de qué manera podemos trabajar de manera conjunta el trabajo con las universidades nos encanta y creemos que es fundamental también que habitemos esos espacios universitarios que son quienes forman a los profesionales que van a salir a la vida así que siempre estamos abiertos y nos encanta pensar en esa posibilidad siempre es cuestión de sentarnos a charlar y ver cómo lo llevamos yo no tanto porque no estoy en esa parte pero a las chicas de mi formación yo creo que les va a interesar mucho buenísimo les agradezco mucho la respuesta y Freddy quiere preguntarles algo o mencionar algo bueno primero felicitaciones realmente uno se entusiasma con estas cosas y es un gran trabajo es increíble el trabajo de voluntariado que hay detrás de cada uno de estos proyectos entonces eso primero felicitaciones después a mí me surgen un montón de preguntas varias fueron respondiéndose en el camino pero digamos tenía alguna bueno una era que el que estaba haciendo la consulta esa era Vicente Fusco que es nuestro secretario de innovación y desarrollo con el tema de la diplomatura nosotros tenemos una figura de diplomatura y nos parece muy interesante que después charlemos sobre eso y ver tenemos una carrera de técnicos en energías renovables digamos hay algunas líneas que creo que van muy de la mano con lo que ustedes están haciendo algunas preguntas una era ¿cómo es la génesis de un proyecto? ¿cómo les llega? o sea ¿cómo y después que les llega ¿cómo lo eligen? y después de cómo lo eligen ¿cómo manejan la demanda? porque no es fácil manejar las expectativas de la gente cuando viene en pos de una solución digamos yo no sé si ustedes van a buscar los proyectos sé que cada uno es particularmente especial digamos pero si hay una línea conductual respecto de eso de cómo llegan cómo los manejan cómo los administran todo lo que tenga que ver con proyectos nuevos que vamos a encarar si bien tenemos tenemos un grupo que es de nuevo proyecto una comisión de nuevos proyectos que es quien analiza la posibilidad y la viabilidad de poder encarar un nuevo proyecto las formas que saben que nos llegan nos llegan a través de la página de ingeniería se puede contactar alguien y proponer un proyecto tiene un formulario que nos llega a nosotros a los correos y lo podemos ver cuál es la propuesta y se analiza en cada reunión de nuevos proyectos que suele ser mensual se analizan los proyectos que pueden haber ingresado durante ese mes y se da respuesta cuando se puede cuando no se puede a lo mejor hay proyectos que salen un poco de la línea de lo que nosotros podríamos encarar y tratemos de vincular a ver de donde de otras organizaciones por ahí podemos reconocer que podría estar en ese lugar eso es cuando nos llegan propuestas también hay veces que nosotros salimos también a buscar proyectos por una cuestión que puede tener que ver con ubicaciones geográficas en realidad esto de que si estamos en Buenos Aires que tenemos un gran grupo de trabajo a lo mejor estamos trabajando en la zona sur y así bueno nos corramos también un poco de la zona sur o sostengamos la zona sur y por qué no vemos o empezamos a poner el oído en zona norte de la ciudad en Córdoba también nos pasa que estamos muy en este momento trabajando en el mismo sector de la ciudad y bueno a ver qué está pasando en otros lugares mucho tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante los proyectos en esto que hemos ido hablando de algunos proyectos que a lo mejor resisten la posibilidad de estar trabajándola de manera remota por decir así como son los proyectos de San Diego que no es del todo remota sino que vamos viajamos y la comunidad está trabajando un proyecto participativo como los que llevamos adelante se haría muy difícil de ver en un lugar donde no estemos presentes con un grupo de trabajo permanente en Comodoro se llevó se lo logró llevar adelante porque había un grupo que dijo miren tenemos este proyecto que nos gustaría llevar adelante lo podemos llevar y bueno se empezó a trabajar de esa manera entonces de esa manera el grupo de nuevos trabajos bueno analiza cuál es la propuesta que hay si está dentro de las líneas de trabajo de Ingeniería Sin Fronteras en realidad si está dentro de la escala que podemos llegar a poder manejar esto de que hablamos de cuánto nos demandaría en tiempo y en recursos y todo para poder llevarlo adelante y una vez que en un proyecto dice bueno si podría andar este proyecto se eleva la asamblea donde de ahí se discute y se plantea bueno nos lleva esta posibilidad de proyecto que haríamos trabajar en este proyecto como lo vemos y en la asamblea participan los miembros de la asamblea donde se lleva adelante la votación en realidad no es una votación es por consenso que salen todas las decisiones entonces bueno si entre todos estamos de acuerdo en que se puede llevar adelante ese proyecto pero un poco ese es el mecanismo y el seguimiento de cómo se lleva adelante la selección de los proyectos nos entran muchos pedidos de proyectos todos los meses y lo cierto es que no podemos dar de alta proyectos todos los meses con suerte todos los años un proyecto en realidad es más o menos así quizás la cantidad de proyectos que vamos ingresando uno o dos proyectos a lo mejor por año dependiendo y finalizando a lo mejor algunos veces otros un punto fundamental también a la hora de elegir por así decirlo de decidir trabajar en un proyecto en esto de la sostenibilidad que estábamos charlando antes sobre todo en lo que sea materia de infraestructura comunitaria es también llegar a espacios donde exista ya una previa organización no es que un vecino nos dice che acá haría falta un salón y vamos y lo hacemos sino es como bueno que haya una organización que ya esté trabajando y que necesite un espacio para llevar adelante sus tareas entonces de esa forma la participación de la comunidad creemos que está dentro de todo de alguna forma asegurada entonces es fundamental eso para nosotros que haya una organización que ya esté en marcha y que esté necesitando una mano y yo lo planteaba en esos términos justamente de manejar la demanda porque si el proyecto no es de la gente un poco lo que preguntaba Lourdes hace un rato tiene que haber alguien que después lo continúe y si no ya queda fuera de foco de ustedes con una solución de ingeniería para resolver una problemática pero la continuidad se la tiene que dar la propia gente entonces me parece que ese es el gran trabajo que están haciendo de involucrar a las otras organizaciones civiles a las partes y en eso de involucrar también un poco que Marcelo creo que lo había comentado que se tuvo que conectar que también es del departamento de electrónica cómo se manejan con la política digamos porque ustedes entran en zonas por ahí sensibles digamos de necesidades básicas insatisfechas problemas o lo que planteaban de dos municipios grandes en la provincia de Buenos Aires es todo un arte ese digamos y cómo les ha ido en general digamos si es lo que se puede contar para manejar ese tipo de alguien de afuera de una ONG sin ningún interés en particular que quiere ser parte de la solución y que obviamente hay que integrar al Estado porque es por ahí donde están los recursos o son los que están en el territorio en eso un poco lo que venimos hablando de esto es que quien quien debe garantizar los derechos es el Estado entonces no hay forma de trabajar sin sin vincularse al Estado que el Estado no necesariamente es el Estado y no un partido político en sí en realidad o sea que cuando está cuando nos tuvimos que sentar en el escritorio de Quilmes era con una línea política y cuando nos tuvimos que sentar en Florencio Varela era con otra línea política y la verdad que hay que reconocer que son quienes deben responder si son las dos las mismas banderas si es la bandera con la que quien está desde nuestro lado de Ingeniería sin Fronteras se siente más cercano o no en realidad porque cada uno tiene su línea de pensamiento pero en eso las líneas de pensamiento individuales que podemos tener no debería afectar al momento de sentarnos a conversar y a buscar garantizar los derechos hay algunos en algunas cuestiones o en algunos lugares donde hemos tenido mejores respuestas y en algunos lugares donde nos ha costado un poco más hay burocracia que tiene el Estado en general el proyecto de las OMAS es un proyecto que en marzo del 2018 arrancamos a ver de qué manera desde el Estado se podía brindar un terreno para la organización de las OMAS en muchos de los proyectos donde nosotros estamos trabajando que tienen que ver con infraestructura comunitaria un poco esto que ya hay una organización que o tiene un terreno o que legítimamente viene ocupando ese espacio desde ya muchos años entonces se empieza a evaluar cuál es la manera en la que estaba ahí un poco también tiene que ver al momento de decidir un proyecto en el caso de las OMAS las chicas no tienen un terreno no tienen un espacio para hacer mejor sino que tienen que empezar a ocupar un terreno entonces no podíamos salir a ocupar un terreno claramente a hacer una ocupación así también hay un trabajo con el Estado y con las distintas partes del Estado y de vuelta era a través de la municipalidad de Córdoba que en algún momento era de una bandera y la provincia que era de otra en este momento son de la misma bandera política pero bueno hay veces que obtenemos mejores respuestas hay veces que obtenemos la respuesta quizás que es la que corresponde que no nos satisface pero quizás que es la que tiene que dar el Estado en definitiva y cuando no nos satisface vamos buscando por otro lado a ver de qué manera podemos llegar a la respuesta que creemos que se le debería dar a ese espacio pero es indispensable vincularse con es necesario vincularse con el Estado y para la sostenibilidad del proyecto es importante que el Estado de alguna manera ya sea presente aportando con algo o ya sea presente en ir al lugar en conocer qué es lo que se está trabajando entonces es algo que que vamos reforzándolo con el tiempo y lo vamos lo hemos ido aprendiendo de que bueno hay que ver de qué manera y ahí empieza esto de cuál es el área del Estado que debería estar ahí cuando trabajamos con infancia es una cuando trabajamos con mujeres seguramente es otra cuando trabajamos con acceso es otra pero bueno sí hay que estar vinculado con el Estado como un poco bien puntual a cuál es la respuesta a veces es más rápida y a veces muy lenta no hemos tenido malas respuestas ni incomodidades ni un adoctrinamiento de que estamos en un lugar donde no nos corresponde o algo por el estilo como algo que nos inquiete sí quizás como pasó en el terreno de las gomas que desde marzo del 2018 conseguimos en marzo del 2022 el papel que dice que el terreno es de las gomas demoró cuatro años de mover cielo y tierra para que ese papel gire adentro del Estado y si no nos hubiéramos movido ese papel seguiría estando ahí pero no nunca tuvimos una respuesta por así decirlo negativa ni confrontativa ese es el punto siempre es como más rápido menos rápido más efectivo menos efectivo pero cuando nos escuchen y cuando nos abren una puerta normalmente es para apoyar el proyecto para apoyar lo que estamos haciendo una de las características del voluntariado es la paciencia es una de las cuestiones a considerar yo dos preguntitas más cortitas y termino hay muchos puntos en común nuestra facultad está trabajando con el INTA también tenemos el problema del arsénico en el sur provincial problemas de agua en el norte provincial en algunas zonas más al oeste o sea hay muchos puntos en común como lo habrá en todo el territorio nacional era si a partir de lo que ustedes están haciendo han logrado alguna estandarización de las soluciones algún tipo de kits una cosa así que se puede escalar y expandirlo digamos no sé si es fácil es una pregunta por ahí con el tema de almacenamiento de agua quizás es más sencillo y también estoy pensando en todo lo que es monitoreo de impacto ambiental digamos que ahí también hay un área de la ingeniería importante y que uno puede trabajar no tanto en el territorio sino tratar de generar soluciones donde después se puedan adaptar más rápidamente y que la barrera de entrada sea más menor digamos no sé si eso lo han visto dentro porque vi que tienen mucho de gerenciamiento de manejo de gestión de proyectos que también ayuda a eso a ver lo que tiene que ver con los proyectos de agua quizás que en este momento es donde estamos viendo un poco esta cuestión de una estandarización de cierta manera de la de la solución o de la de la alternativa que se plantea en realidad estoy diciendo bueno una cisterna un techo distinta capacidad de cisterna y distinta capacidad de techo pero bueno trabajando de esa manera quizás porque es una problemática que se repite de la misma manera en las distintas comunidades rurales entonces en esos lugares es más fácil pensar en algo un poco más estandarizado al momento de escalarlo también es como más necesario quizás pensarlo de manera estandarizada un poco lo que voy a decir porque cuando trabajamos a nivel comunitario con 20 familias y bueno a lo mejor nos sentamos con una familia y quería el techo para este lado y de esta manera y el otro de otra manera bueno ustedes controlen la estructura nosotros después llevamos la chapa es un poquito más cuando se quiere escalar hay que empezar a pensarlo quizás de una manera distinta en los proyectos que son de infraestructura comunitaria si bien a lo mejor esta solución que estamos probando ahora por ejemplo en el caso de las gomas que es el fabricar las placas en el piso y después levantarla y armar son gajos de pared que se van armando en el piso y después se levantan es un sistema que ya que no es que lo desarrollamos nosotros que si no viene desde los años 80 más o menos acá en Córdoba desarrolló por un arquitecto y luego adelante por el CEBE lo pensamos que a lo mejor se puede repetir quizás a lo mejor un sistema constructivo pero no una solución más a nivel más grande en realidad como estándar entonces si a lo mejor podemos estandarizar quizás ciertos procesos pero no quizás soluciones porque precisamente dentro de lo que buscamos al momento de diseñar un proyecto bueno es salir un poco de una solución estándar y adecuarla quizás a las necesidades sin dejar de lado obviamente cuestiones que bueno la repetición de algunas cosas van a favorecer a poder de ahora adelante de una manera más sencilla más rápida entonces el sistema de construcción en seco es un sistema que si bien tiene algunas estandarizaciones en algunas cosas se puede ir amoldando a las construcciones a la necesidad del espacio pero tiene algunas estandarizaciones y es algo que nos interesa explorarlo también que lo hemos probado en el jardín de montaña nos interesa explorarlo porque creemos que a lo mejor viabilice y favorece a los procesos constructivos pero el diseño en sí sale un poquito en esas partes de la estandarización después vos lo adaptás a la comunidad si es comunitario tiene una temática muy particular y única pero sí tratar de acelerar eso porque si no es una demanda muy fuerte para ustedes tratar de tener algunos kits de soluciones donde uno después los integra de acuerdo como sea la necesidad puntual está perfecto por ahí a lo que tendemos es a sistematizar algunas cosas que vemos que logramos encontrarle la mejor solución no sé en este momento están las gomas y el jardín de la montaña el jardín de la montaña con construcción en seco y las gomas con las placas que son las placas que se arman en el piso y San Antonio Copo con las cisternas con placas si bien no es una estandarización sino una sistematización de una construcción que es más a partir de algo premoldeado de algo que se pueda hacer quizás más en cantidad y aprovechar un día de hacer muchas placas y después agarrar y montar todo es como que vamos sistematizando procesos que vamos descubriendo como más rápido o más eficientes así vemos como hemos sistematizado lo que es incluso el proceso de ecodiseño que al principio era como cada comunidad ver cómo lo vamos haciendo de manera más intuitiva y después de varios procesos de ecodiseño de diseño participativo logramos sistematizar quizás algunas herramientas que hoy nos permiten implementarlo de manera más fácil es como todo el proceso de aprendizaje Excelente Bueno muchísimas gracias Bueno yo para cerrar que vamos a la pregunta de Pedro Gómez que nos está viendo desde Mendoza así que súper agradecido el contacto y la conexión Pedro y acá nos pregunta algo que es bastante interesante y creo que a todos los que nos llama la atención el tema del voluntariado es una pregunta que a veces te genera digamos es el hecho de cómo se complementa la vida laboral el día a día o cómo se compatibiliza digamos nuestra actividad diaria con justamente ser voluntario ser un profesional que está prestando en un voluntariado dentro de una organización como en la que ustedes están Por ahí puntualmente nosotros dos pertenecemos al staff rentado de Ingenieres Sin Fronteras somos los que estamos llevando día a día las tareas adelante para sostener todo esto es imposible de otra forma mantener una organización en funcionamiento con todo lo que conlleva con los proyectos que tenemos no solo los proyectos que somos quizás los que estamos más abocados nosotros o por lo menos yo que estoy bien puntualmente con el proyecto de las OMAs llevarlo adelante tener las jornadas los días sábados hacer las compras de una obra hacer el desarrollo técnico requiere una cantidad de tiempo que siendo voluntario voluntaria es imposible no solo puntualmente el proyecto sino todo lo que conlleva mantener la organización que por ahí esté en la parte de coordinación general y demás hace falta básicamente que personas estén dedicadas 100% a la organización digamos sus mejores horas dedicadas a la organización entonces por ahí es este grupo de personas que están dándole sostenibilidad a todas las actividades y después la coordinación de la parte de voluntariado es por ahí es difícil muchas veces y después terminás captado por una organización y te vas a trabajar a esa organización porque primero empezás como voluntaria y después te absorbe y te vas a decir bueno renuncio y me voy a trabajar pero es por ahí difícil por eso nosotros llevamos adelante las tareas puntuales de construcción que son donde más voluntarios y voluntarias tenemos los días sábados que son los días que pueden participar más cantidad de personas y por ahí estas otras tareas remotas que estamos llevando adelante con voluntarios y voluntarias más específicos de reacción de proyecto de análisis de datos son tareas que se pueden llevar básicamente a lo largo de cualquier horario del día se caracteriza mucho por eso el trabajo como voluntario incluso el nuestro de también nosotros al estar trabajando tener que también adaptarnos constantemente a horarios si tengo que trabajar con alguien que lo está haciendo de manera voluntaria y bueno seguro que me tengo que juntar a las 8 de la noche y bueno como que es como ir yendo y viniendo un poco con esa flexibilidad para poder posibilitar la participación no hay nadie que trabaje que pueda seguramente participar antes de las 6 7 de la tarde de alguna actividad eso somos súper conscientes y por ahí las tareas más importantes o más importantes y muchas veces las que son un poco más bajón las absorbemos nosotros que somos los que estamos trabajando y quizás dejamos bien particulares y bien llamativas para que puedan participar los voluntarios y voluntarios que es básicamente el corazón de la organización también bueno no habiendo más preguntas les quiero agradecer profundamente tanto a Sofía como a Esteban esta esta charla esta apertura esta de poder involucrarnos de poder de poder ser justamente un ser completo que no es solamente un profesional sino que es un ser humano que convive en sociedad y que puede aportar desde lo que sabe desde su conocimiento desde su trabajo a poder tener un país mejor a poder colaborar digamos con los demás ¿sí? y bueno no somos una isla evidentemente no hemos nacido solos así que yo me llevo mucho la palabra vinculación agradezco mucho también a Vicente Fusco a Francisco Vidal que están en representación de la Secretaría de Vinculación e Innovación de la Facultad que siempre nos hablan de esto de vincularnos y realmente bueno espero que esto nos sirva a todos para poder trachar lazos y para que nuestra universidad nuestra facultad pueda abrirse más a este tipo de tareas con su organización sino quizás con otras y poder formar parte que creo que eso es lo más lindo del trabajo que ustedes hacen así que desde ya gracias y bueno muchas gracias Freddy gracias por el apoyo por estar y bueno como siempre gracias por apoyarme muchas gracias por muchas gracias también por el espacio que nos han dado para poder contar habrán visto que la verdad que nos gusta lo que hacemos entonces nos embalamos en contar todo así que contar con estos espacios para nosotros está buenísimo muchísimas gracias muchas gracias ya vamos a ponernos en contacto porque nos interesa la facultad abrir espacios con ustedes para ver cómo los podemos canalizarlos seguramente Astrid será también nuestra vocera en algunas de esas cosas bueno muchísimas gracias a todos los que se han quedado en esta dos horas de contacto me agarran por tanta info no no por favor gracias muchas gracias hasta luego yo ahora voy a cortar la grabación así que les agradezco chau 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 gracias hasta luego gracias bueno gracias Freddy acabo de terminar acabo de terminar